Tuna de Ingenieros de Colombia Tuna de Ingenieros de Colombia Tuna de Ingenieros de Colombia Hola mi hermosa Tuna de Ingenieros de Colombia Quiero mandarles un gran abrazo en su aniversario 38 años de actividades ininterrumpidas Eso no lo logra todo el mundo Así que felicitaciones de la mano de Dios Siempre un gran abrazo Y que lo sigan cumpliendo hasta el año 100.000 Abrazos, bendiciones, nos vemos pronto Chao, chao Hola amigos, mi nombre es Nicole Más conocida como Cocorico Soy la directora de la Tuna Universitaria de la ciudad de Itama Y de parte de mis chicos Quiero desearles un saludo muy especial A la Tuna Ingenieros de Colombia Que está en su 38º aniversario Muchas felicidades Bendiciones En esta cuarentena se cuiden mucho Para en un futuro poder compartir más con ustedes Y alejarnos con su hermosa música Chao, chao Reciben un fraternal saludo de parte de los integrantes De la gran Tuna con Fraternidad de Zipaquirá Enterados de su aniversario por acercarse el día 9 de mayo Me complace ser parte de este mensaje Que se les envía con todo el corazón De manera fraterna Son 38 años que van a cumplir la vida de Tunil Y es algo que enorgullece Tienen que enorgullecerlos a ustedes A sus familias A los que han pasado por la Tuna Que ya no se encuentran Y a los que están presentes Y qué bueno para los que van a seguir llegando Tener toda esa tradición Tantos años de experiencia Con ustedes tenemos una relación aproximada De los 30 a 32 años que nos conocemos Acá en Zipaquirá Ustedes vinieron a ser parte De uno de los encuentros fraternales de Tuna Y dejaron huella Sus presentaciones siempre fueron excelentes Y a la fecha es un agrado verlos y oírlos Felicitaciones queridos Tunos Ingenieros Que ojalá continúe su parte artística Como la han llevado Y a UPA Tuna Confra presente Un saludo hermanos Tunos Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy la becada Mulán Y por parte de la Tuna de la Universidad Libre Queremos desearle un feliz aniversario A nuestros amigos de la Tuna de Ingenieros Esperamos de todo corazón Que este nuevo año Que haya conseguido nuevas experiencias Y que sean muchos más de Tuna Feliz aniversario De parte de la Tuna Femenina De la Universidad de La Sabana Queremos enviar un especial saludo A la Tuna de Ingenieros De la Universidad Libre Que estos 38 años Sean solo el comienzo De muchos años de buen Que la amistad y la música Sean el mejor motivo para celebrar Feliz aniversario Feliz aniversario Hola, queridos hermanos De la Tuna de Ingenieros de Colombia De parte del becado Argus De la Tuna Calatrava Quiero desearles El más feliz de los aniversarios Y que sean muchos años más A UPA Tuna de Ingenieros de Colombia Hola, Tuna de Ingenieros Aquí les saluda Sevi Chico Para desearles un feliz, feliz cumpleaños Espero que sean muchos años más de tunería Y A UPA Tuna y Secos Bueno, este es un saludo para mis hermanos de la Tuna de Ingenieros Feliz aniversario Mis hermanos y padrinos Los amo mucho Un abrazo de parte de su amigo Feliz cumpleaños Mis queridos amigos hermanos de la Tuna de Ingenieros de Colombia Orgullosamente Soy amigo de todos ustedes Dios los siga bendiciendo Son 38 años de mística travesía De buen tunar Que sean muchos más Muchas aventuras Muchos escenarios Pero sobre todo Mucha música Y una fraternidad inigualable Como son ustedes ingenieros Bendiciones Los saluda Fárbato Feliz aniversario Tuna de Ingenieros de Colombia A UPA y Secos A UPA hermanos de la Tuna de Ingenieros de Colombia Soy la Mazmi Y quiero enviarles un saludo fraterno Por estos 38 años de tunería Que sean muchos más Estamos secos Abrazos para todos La Tuna de la Universidad Católica de Colombia Envía un saludo muy fraternal A la Tuna de Ingenieros de Colombia Acompañándolos en su 38º aniversario Deseándoles muchos años más En el maravilloso mundo del Tuna Asimismo confiando en que pronto Nos encontraremos de nuevo en Tarifa Un abrazo Hola a todos Los saludo desde la ciudad de Bucaramanga Mi nombre es Ángel Alba Soy el Tuno Catador Y en nombre de Tuna Arte Wiss Queremos enviar un saludo muy especial A la Tuna de Ingenieros de Colombia Quienes están cumpliendo 38 años Del arte del buen tuner Les deseamos que sean muchos años más Cargados de buena música De camaradería Y por sobre todo Que podamos seguir fortaleciendo Esos lazos Que nos unen como hermanos Nuevamente Muchas felicidades Y Aupa Tuna Hola Tuna de Ingenieros Mi nombre es Adriana Sastro Soy la directora de la Tuna Andalusa De Chino Y queremos estar presentes Su conmemoración En este aniversario Les deseamos muchos éxitos En este trasegaje Sigan transmitientes Sentimientos Succiones Alegrías Todo lo hacen muy bien Cuando están en Italia Este arte Lo hacen extraordinario Ustedes tienen un talento Ellos Son músicos Y personas Extraordinarias Para nosotras Es un privilegio Compartir este nuevo aniversario Disfrutando como lo saben hacer Haciendo música Muchas bendiciones Hola La Tuna Javeriana Le quiere desear La Tuna de Ingenieros De la Universidad Libre Un feliz aniversario Ya son 38 años De ronda De hermandad De buena música Esperemos que sean 38 años más Y que pronto podamos reunirnos Para celebrarlo como se debe Un saludo muy especial Y un abrazo gigante Que emoción saludarlos a ustedes Desearles con todo el cariño Y el afecto De parte de Tunar Felicitaciones 38 años de experiencia De premio De recorrido Muchas canciones Felicitaciones Tuna de Ingenieros De Colombia Los llevamos en el corazón Y les deseamos Muy, muy buena celebración En nombre de cada uno De los integrantes De la Tuna De Egresados Universitarios Santa Fe, Bogotá Quiero presentarles Un saludo muy especial De la Tuna De Ingenieros De Colombia Este es su aniversario Disfruten mucho Y ojalá tengamos la oportunidad Muy pronto De reunirnos Para la celebración Un abrazo Y feliz aniversario Tuna Ingenieros De la Universidad En este es su aniversario Número 38 La Tuna Femenina Javeriana Según a su celebración Les deseamos Muchos éxitos En este largo camino Por recorrer Un fuerte abrazo A cada uno de ustedes Queridos amigos De la Tuna Ingenieros De Colombia De la Universidad Loura El día de hoy Queremos felicitarlos Por su cumpleaños Por un año más De un buen final Esperamos que pronto Nos podamos reúnen Hoy se cumplen 38 años De esta hermosa tradición De experiencias Inolvidables Y momentos muy felices Esperamos que cumplan Muchos años más Y que sigan construyendo Nuevas generaciones Pronto vamos a celebrar Juntos esta fecha Tan importante Y seguir compartiendo Canciones Escenarios Remates Fogatas Un abrazo para todos Muy grande De parte de la Tuna Femenina De la Universidad Externado de Colombia Hola Soy Catrín De la Tuna Femenina De la Universidad Nacional Santiago Antunes De Mayolo Ancash, Perú Y queremos mandar Un extensivo saludo Hacia la Tuna De Ingenieros De Colombia De la Universidad Libre Por su 38 aniversario Y que sean Muchos años más De logros Viajes Alegría Y claro La práctica Del buen tunar Espero pronto vernos Y poder celebrar Como se debe Felicidades La Tuna Mayor Corazonista De Barranquilla Colombia Y su presidente Ricardo Renovinsky Se complacen En enviar Un saludo De felicitación A la Gran Tuna De Ingenieros De Colombia Por su aniversario Y un brindis Por ustedes Compañeros Salud Salud Yo por mi parte Deseo Lleno de luz Este día Todo lleno De alegría En esta fecha natal Y que esa luna Plateada Brille su luz Para ti Rebo a Dios Porque haces Un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz